Albalate, Andorra, Íjar, la Puebla de Íjar, Sanper de Calanda y Urrea de Gaén. El jueves 17 de abril, estos municipios de Norte Teruel romperán la hora y tú tienes la oportunidad de captarlo en un vídeo. Inscríbete y graba la noche más especial del año. Tu creatividad tiene premio. El jueves 17 de abril, estos municipios de Norte Teruel romperán la hora y tú tienes